Hola, ¿qué tal? Soy Jaime Elizondo de Real World Ranching, ganadería generadora de verdadera riqueza, donde mi prioridad es ayudar a los ganaderos a mejorar su tierra lo más rápido posible, mientras maximizan su rentabilidad. Hoy voy a hablar sobre si es cierto que funciona el pastoreo total en todos los ambientes. Para contestar esa pregunta, primero debemos saber de dónde viene la idea de hacer un programa de pastoreo total. ¿Será que a alguien se le ocurrió algo novedoso? ¿Será que después de mucha prueba y error se llegó a la conclusión de que era la mejor alternativa para manejar el pasto, la tierra y los animales? ¿O será más bien que estamos intentando imitar a la naturaleza, tomando en cuenta las necesidades fisiológicas de las plantas que son pastoreadas? Es muy importante saber contestar correctamente esa pregunta, pues como siempre lo repito, debemos seguir y ayudar a la naturaleza sin contradecirla. Además, si no seguimos a la naturaleza, vamos a correr el riesgo de deteriorar el ambiente en lugar de regenerar. ¿Y qué busca la naturaleza? Porque cuando un campo está compactado, vemos que nacen cierto tipo de hierbas diferentes a cuando el campo no está compactado, ¿verdad? La naturaleza siempre trata de avanzar de lo simple a lo complejo y en esos casos está tratando de descompactar el suelo con las raíces y compuestos liberados por esas especies pioneras. La complejidad y las especies clímax llegarán una vez que el nivel de humus y biodiversidad sea lo suficientemente buena. Así es como funciona la naturaleza, pero a veces debemos ayudarla, especialmente cuando es el ser humano el que ha degradado la tierra con su mal manejo haciendo agricultura y ganadería convencional. Entonces, ¿cómo es que muchos dicen que en la naturaleza el ganado selecciona lo mejor y deja lo peor detrás? Bueno, ¿será que ya no tenemos las otras especies de animales salvajes que ayudaban a lograr un consumo total del pasto producido? ¿Cómo es que muchos han llegado a la conclusión de que esa es la manera en que debemos pastorear nuestro ganado? Pienso que es debido a que no han retrocedido lo suficiente en el tiempo a antes de que llegara el hombre y cambiara cómo funcionaba el ecosistema al cazar hasta su extinción muchas especies de megafauna como el mamut, mastodonte, caballo salvaje y rinoceronte lanudo, entre otras. Gente de renombre, observando los animales salvajes actuales, han concluido que es el efecto depredador el que los hace moverse dejando aplastado el pasto y que así funciona la naturaleza. Otros van todavía más allá y buscan que el ganado solo despunte o consuma la tercera parte de arriba de los pastos para una mejor nutrición. Ninguno de ellos toma en cuenta cómo funciona en realidad la naturaleza por no considerar o tomar en cuenta la fisiología básica de las plantas y cómo realmente se forma el humus, que es la verdadera fertilidad de nuestros suelos. Ahora, solo se ha comprobado científicamente cómo se forma el humus en los últimos seis años. Entonces, no estamos echando culpas. Te pido que compartas este podcast con personas que puedan beneficiarse de la información que doy aquí. Pues es mi meta que todos avancemos y logremos los mejores resultados para bien de todos. Si investigamos un poco más, nos damos cuenta de que lo que creemos pristino y no tocado por el hombre, en realidad ya ha sido influenciado por el hombre moderno. Me refiero al hombre primitivo que ya usaba herramientas y cazaba. Hace muchos años, 10 a 20 mil o tal vez más, antes de que el hombre llegara a América, existían una cantidad de animales herbívoros y sus depredadores que resulta increíbles. Además, el tipo de pastoreo que lograban entre tantas diferentes especies y tamaños de rebaños, bajo el efecto depredador y pudiendo emigrar cuando se acababa el forraje, es asombroso. Entre todas esas especies, lograban un pastoreo total que aún hoy en día se puede observar en unos pocos lugares del mundo, que son realmente salvajes, como el delta de Locabango en Botsuana, África. Debemos saber que muchos de los animales salvajes de mayor tamaño, el elefante, el rinoceronte, el hipopótamo, las cebras, los caballos, los burros, digieren en el ciego y no tienen rumen. Esto les permite digerir pastos más altos en fibra y con menos proteína de lo que requieren los rumen. Por eso es por lo que entre todas esas diferentes especies podían lograr un pastoreo total o cosecha de alta eficiencia, que es lo que siempre busca la naturaleza, la mayor productividad por hectárea posible. Si tú eres uno de mis estudiantes de pastoreo total, sabes que una alta eficiencia de cosecha, además de dar más vacas día cosechadas por cada pastoreo, permite dar un descanso más largo a ese campo o potrero, lo que ayuda a crear raíces gordas y fuertes, además de una mejor relación de hoja-tallo en el rebrote. Y esto es precisamente lo contrario del sobrepastoreo que se da cuando la manada o rebaño regresa a pastorear antes de que las plantas se hayan recuperado totalmente, que eso sí es sobrepastoreo. Si en realidad queremos imitar a la naturaleza, ahora con pocas especies domésticas y casi todas de ellas rumiantes, pues solo tenemos caballos y burros que digieren en el ciego, que se pueden mantener en buena condición con pastos de menor calidad, sin ningún suplemento de proteína. Debemos adecuar nuestro manejo y selección para lograr con una o dos especies domésticas lo que la naturaleza lograba antes del hombre con una multitud de diferentes especies y en gran número. En el delta de Locabango que les mencionaba en Botsuana, los incendios cuando suceden son ligeros, pues no hay mucho pasto remanente después de que pasan todas esas manadas de diferentes especies de animales grandes que digieren en el ciego los pastos de menor calidad y aún así se mantienen en buena condición. En cambio, en donde ya no existen esos animales grandes, mamús, mastodontes, rinocerontes, lanudos, etcétera, como en América, el gran remanente de pasto y otra vegetación que queda significa que cuando llega un incendio, este sea intenso y daña la vida del suelo y se convierte en un peligro para todos. Entonces, ya que sabemos de dónde viene el programa de pastoreo total, volvemos a la pregunta. ¿Funciona este en todos los ambientes en donde se crían herbívoros? Bueno, está funcionando en Inglaterra, en donde han logrado subir la carga animal y reducir el gasto en heno y en silajes, sobrando una mayor productividad proyectaria. Por supuesto que debemos adecuar los principios fundamentales a cada ambiente en específico. Otro ejemplo sería en el trópico de México, en donde hemos conseguido aumentar la carga animal tres veces y mejorado la relación hoja-tallo de los pastos, comparado con pastoreo rotacional selectivo, no con pastoreo continuo o convencional. En zonas desérticas y montañosas de Chihuahua, México, también están logrando excelentes resultados aplicando estos principios fundamentales, con aumentos en la carga animal hasta de tres veces en seis años. También en varios lugares de los Estados Unidos, desde Florida hasta Iowa, con excelentes resultados en ahorro de heno en la época fría y aumento de la carga animal y de la productividad, y más importante, del humus. Esto es debido a que donde quiera que implementemos el programa de pastoreo total, en donde invitamos a la naturaleza, debemos lograr lo siguiente. Uno, alta eficiencia de cosecha por pastoreo, lo que nos permite aumentar la carga animal y la productividad actual y futura. Esto debe ser en la época verde y en la época seca. Dos, producir raíces gordas y fuertes para que el rebrote sea vigoroso. Tres, lograr aumentar el porcentaje de humus en nuestro suelo lo más rápido posible, pues así funcionaba en la naturaleza. Cuatro, hacer una reserva en área de pasto diferido para la época difícil, pues ahora nuestros animales no se pueden dar el lujo de emigrar a otras regiones como antes podían, a buscar pastos verdes. Cinco, cuando sea necesario, es importante ofrecer una pequeña cantidad de suplemento alto en proteína a nuestro ganado, pues siendo rumiantes, no pueden digerir bien el pasto diferido cuando este pasto baja de un 8% de proteína en base seca y perdería en condición corporal por comer menos cantidad de pasto, pues el paso por el tracto digestivo se vuelve más lento. Si pudieran emigrar y todavía existieran los mamús, mastodontes y otros, esto no sería necesario. Ahora, ¿por qué funciona tan bien en diferentes ambientes? En Sudáfrica también estamos teniendo éxito en Islandia, en Dinamarca, en el trópico, en Filipinas, en Hawái, bueno, en Canadá, porque estamos tratando de imitar a la naturaleza tomando en cuenta la fisiología vegetal y el cómo se forma el humus en nuestros suelos. Así es como funciona la naturaleza y no debemos contradecirla. Podemos concluir que si buscamos la máxima productividad, rentabilidad y mejora de nuestros suelos en todos los ambientes en donde se crían vacas, borregas y o cabras, se aplica el programa de pastoreo total que sigue a la naturaleza. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por escuchar. Te veo la próxima semana. Hasta entonces. Asegúrate de suscribirte al podcast en Spotify, iTunes o YouTube y únete a nosotros para recibir el correo electrónico semanal en www.rwranching.com diagonal join. Hasta pronto.